que pedo banda como estan bienvenidos a un nuevo video en este dominguito en esta tarde de domingo que espero se le esten pasando muy bien a todos esos cabrones que son menores de edad que van a la prepa a la secundaria a esos que me siguen se les acabaron mañana sus vacaciones ya mañana se van a la escuela la verdad que hueva y pues también obviamente los que ya van a trabajar mañana o los que ya empezaron a trabajar esta semana pues a todos ellos les mando un saludote primero que nada banda voy a mandar unos saluditos para toda esa bandita del whatsapp que somos hermanos cremas que somos hermanos de sangre amarilla y es por eso que antes de grabar este video les pedi que me dejaran pues que me escribieran como querían que yo los saludara y pues no participaron muchos porque luego no hay pues tiempo para ver el whatsapp sin embargo si tu quieres suscribirte o entrar a nuestro grupo de el whatsapp puedes hacerlo muy fácil me mandas un mensajito al 55 15 94 78 80 55 15 94 78 80 así que voy a empezar a mandar saluditos a toda esa bandera que me sigue en el grupo del whatsapp bueno los que están dentro del grupo así que le mando un saludo y un abrazo a mi carnal Juan Carlos Arango que está ahí en el grupo del whatsapp a Moy Aguilar el chamoy que siempre está muy activo en el grupo te mando un saludote carnal siempre estás apoyando en el grupo con información con comentarios atinados te quiero te estimo carnal y te mando un saludote a mi Dark Angel desde Chiapas que está con nosotros en el grupo a Luis el Camaleón que está también en el grupo del whatsapp a Eleazar Martínez otro carnalito del grupo del whatsapp así que si ustedes quieren entrar al grupo mándenme un mensajito de texto si es que no les aparezco en el whatsapp pueden llamarme me dicen este es mi número como ustedes quieran y yo los voy a estar agregándoselo repito 55 15 94 78 80 ahora vamos a platicar del partido de ayer banda donde nuestro club américa enfrentó a Necaxa la verdad es que este Necaxa juega bastante bastante bien Ambriz los hace jugar muy bien la verdad es que creo que Ambriz es técnico para esta clase para esta clase de equipos como Querétaro como Necaxa esos equipos que arman pues equipos con puro jugador ya reciclado no es mal pedo pero hay que decir la verdad el problema fue que cuando Cecilio Domínguez hace la buena jugada para conseguir un penal obviamente el 10 americanista lo cobra de una manera magistral lo mete lo termina por meter en la red sin embargo se lesiona el músculo se le puso duro en la zona del muslo así que está lesionado Cecilio Domínguez y es duda para enfrentar a Toronto el martes que obviamente ya estamos nada más a dos días va a ser muy importante pero el primer reporte de la lesión de Cecilio Domínguez es que decidieron cambiarlo por precaución o sea no estaba como que 100% lesionado sino que sintió la molestia sintió el tirón en el muslo y fue ahí cuando pidió su cambio y pues no lo quisieron arriesgar es por eso que lo saca el partido quedó 1-1 la verdad es que en los últimos minutos se puso muy bueno Necaxa se puso a tocar el balón América le empezó a responder se pusieron a tú por tú y creo que el empate es justo por ahí he estado leyendo que dicen no que somos el rey de los empates eso fue un buen partido creo que hay que reconocer los americanistas que cuando el otro equipo juega bien juega cabalmente no hubo ayuda de los árbitros en ningún momento creo que el arbitraje fue parejo fue un buen partido o sea un empate merecido para los dos y no pasa nada fue un empate los dos jugaron a ganar no se pudo empataron fue muy buen partido otra cosa sería en la liguilla si América no pudiera meter un gol como en contra de Tigres la liguilla pasada pues ahí sí podríamos decir que no se manchen que obviamente es una semifinal y que tendrían que dar el todo por el todo igual contra Toronto que pues a mi parecer jugaron muy bien en el primer tiempo el segundo se cayeron incluso la América tuvo para dar la vuelta en el primer tiempo irse tranquilamente hasta 3-1 porque les estaban dando un baile los estaban presionando muy bien en el segundo tiempo ya no salieron con esa ambición con la que terminaron el primer tiempo pero bueno se le cargó un poco el músculo a Cecilio Domínguez y es por eso que está en duda está en revisión y todavía no podemos saber a ciencias ciertas si es que va a poder aparecer en contra de el Toronto este martes Cecilio es una pieza importante así que vamos a ver si Cecilio puede jugar también otra cosa banda recuerden que me han estado preguntando que cuando regresa Jeremy Menes no va a jugar contra Toronto porque su lesión se le complicó es por eso que Jeremy Menes va a jugar contra Monterrey en la fecha 15 así que estén pendientes de eso le va a costar mucho trabajo creo que si va a estar a tono va a ser hasta el primer partido de liguilla porque le ha estado costando una barbaridad al que vi mejor ayer ya fue a Ibargüen lo vi muy bien a Lainez también la verdad es que Bekeles lo estaba marcando y en cuerpo obviamente Bekeles es un monstruo en el buen sentido de la palabra y obviamente pues Dieguito Lainez no lo es entonces él estuvo peleando muy bien Dieguito Lainez incluso le ganó varios balones lo que me gusta de Lainez es que tiene sangre el chavo tiene tiene eso eso que se llama huevos que muchos de el América no ponen y Lainez si lo tiene no importa si lo está marcando pinche africano negrote de 3 metros él al que sea va lo encara le pinta la cara si lo tiran se levanta o sea la verdad es que Lainez es un jugador muy importante en el Club América para futuro no estoy diciendo que ahorita sea el crack que estamos esperando pero para un futuro este chavo puede ser importantísimo vi mejor ya a Carlos Vargas lo vi ya llegando mejor a tiempo a muchas jugadas el día de ayer Paul Nicolás Aguilar impecable como siempre obviamente tiene por ahí algunos detallitos pero es el mejor lateral de la liga el mejor lateral mexicano yo no sé este señor Juan Carlos Osorio que está pensando al no convocarlo pero no me voy a meter en ese tema porque me hace enojar que la selección mexicana tenga un técnico tan medio que un técnico que no que no sabe dirigir a la mejor generación de futbolistas que hemos tenido en mucho tiempo así que vamos a esperar que el martes el América sea pues protagonista creo que Toronto va a venir a encerrarse como contra Tigres pero América no es Tigres América si tiene la capacidad de vacunarlos así que es importante que el América busque los goles en los primeros minutos otra cosa que estuve viendo fue que Miguel Herrera se declaró molesto y cansado y les voy a leer lo que dice me parece que nos va a dejar mucha enseñanza porque el martes tenemos que hacer un partido perfecto hoy el rival fue muy bueno refiriéndose al Mecaxa lo había dicho no iba a ser un partido fácil Mecaxa tiene a jugadores que corren y meten todos lo que molesta es que en un balón parado haya dos tipos solos en el área y te definan una jugada así posteriormente el Pijo comentó lo siguiente fue un partido de ida y vuelta los postes los arqueros cualquiera pudo haber cambiado la balanza hacia su lado tiene razón yo le doy toda la razón por fin no habla del arbitraje creo que el arbitraje fue bueno si hubo varios postes uno de Henry Martin el último fue de Renato Ibarra en el tiro libre que la estrelló en el poste que Barobero ya nada más se le quedó viendo al balón ya no llegaba pero creo que América hizo un buen partido Necaxa también creo que el empate es justo es algo que pues no me puedo quejar creo que es justo también ayer creo que lo que desnivela un poco a la América fue que saca a los titulares obviamente porque hay que guardarlos para para el partido contra Toronto entonces banda pues esto fue lo que hizo ayer Miguel Herrera sacó a Mateus Uribe sacó a Oribe Peralta y el otro el tercer cambio Mateus fue el último cambio Renato siguió jugando yo pensé que iba a sacar a Renato pero después corrigió y sacó a Mateus Uribe dejó a Henry Martín y obviamente el cambio de Cecilio Domínguez por la lesión son tres jugadores importantísimos vamos a ver qué tal juegan el martes creo que es una buena prueba para el América este sí es una buena prueba para ver de qué está hecho el América y no porque Toronto sea un rival pues de mucho nivel si tiene nivel pero para estándares de la liga mexicana creo que hay infinidad de equipos en la liga mexicana que son mejor que Toronto lo que Toronto tiene son individualidades muy buenas como Jovinko como Altidor como este Bradley tiene un buen portero entonces creo que tiene buenas individualidades pero no es tanto como equipo América le pintó la cara cuando lo empezó a presionar cuando no lo dejaban salir ahí fue cuando América metió presión ejerció presión y estaba haciendo que Toronto se equivocara mucho en la salida si me preguntan mi resultado para el martes creo que América puede ganar tranquilamente un 4-1 creo que por ahí hay que cuidarse de ese golecito que te puede liquidar pero creo que si América puede hacerle 4 al Toronto no va a ser algo fácil pero lo que tenemos a favor es que obviamente la cancha está en mejores condiciones el clima va a estar mejor y tenemos un estadio azteca pues colosal que yo creo que la bandota lo va a llenar yo no creo poder ir banda pero todos los que vayan a ir hay que ejercer presión desde el primer minuto el primer segundo de juego y vamos a ver qué tal lo hace nuestro equipo es una buena prueba ahora el otro sábado vamos contra Monterrey en el azteca y pues obviamente si se pasa a la final se jugaría ya la siguiente final la siguiente semana perdón la ida y posteriormente 15 días después se jugaría la vuelta así que banda creo que hoy platicamos muy a gusto me gusta mucho platicar con ustedes recuerden que ya casi nos regresan el canal principal pero vamos a estar alternando porque ahora tenemos dos canales tenemos mucha bandita nueva que se ha venido a suscribir a este canal y muchos que están esperando que regresemos en el otro canal los quiero los estimo yo soy Daniel Morales vayan al grupo del whatsapp al facebook al twitter arroba cdml10daniel pronto tengo un proyecto con mis amigos que yo creo que les va a gustar mucho así que estén pendientes los quiero los estimo soy Daniel Morales esto es cremas de corazón ustedes son grandes américa es el más grande vamos a remontar dejen sus comentarios aquí abajo en la cajita de los comentarios que yo siempre los estoy revisando y para despedirme me vale madres el copring los voy a dejar con esta rola de mi banda favorita que me encanta esta banda y me despido con esta rolita que se llama Patience de los Guns and Rows así que nos seguimos viendo bandita mañana en un video nuevo con mucha mucha información dejen su like su bonito comentario suscríbanse y activen la campanita nos vemos Chau derah